Música Hola platanitos que tal? Soy Masi Bienvenidos a mi habitación Nos encontramos aquí en un nuevo unboxing Y hoy os traigo una caja Muy pero que muy especial pone arriba Quiero la caja Masi porque quieres Tu la caja? Pues porque trae un montón De cosas suculentas relacionadas Con el tema de los juegos Del game así que bueno vamos a ver que nos trae Esta cajita la verdad que no la he abierto Me ha venido hoy por correo y tengo un montón de ganas De saber lo que hay en su interior Así que bueno vamos a empezar ya abriendo La cajita a ver vale se va a ver por aquí Y epale vale perfecto ahí veis Quiero la caja a ver que es lo primero Que encontramos una especie de papel que es Este papel ah mira es un poster Mira un poster de Señora Zelda y el señor Link dándose un besito Mira que bonito Vale perfecto ese primer papel un poster Como lo quieres llamar oh my god Oh my god es una gorra de un creeper Dios que guapa por favor Espérate Dios mío esto lo que voy a enseñar ahora En plan en unboxing Tengo que quitarle el papelito eh El plastiquito venga Ay una barra de un creeper No no Mira que guapo tío es un creeper Dios que guapo Madre mía De Mojang es oficial de Mojang eh No es ninguna copia china de nada Es un creeper mira Yo tengo que ponerlo ahí en la estantería Con mis cosas suculentas Bien Un nuevo amigo para la estantería Vale perfecto Pongo aquí el creeper Que más tenemos a ver Que es esto de aquí Vale es que no se ve muy bien Pero este es el señor Ding Dong de los Simpsons Loco Este era como una especie de No de superhéroe no Era como un tío vale Que un episodio de los Simpsons Al cual se le trabó el timbre de la casa a March Y llamaron al señor Ding Dong Y dice si tienes un problema Solo toca el timbre Madre mía Y ojo Vale que es esto de aquí Espérate no Que hay más cosas Hay más cosas Espérate primero esto A ver que es esto Pone The Sound of Energy LOL De la serie LOL Que guapo Dios que Esto es un collar ¿No? Mirad que guapo está el collar Loco Mira 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 LOL Sunbelt Madre mía Epiquísimo el collar eh Me encanta A ver que más tenemos por aquí Esto es una camiseta A ver Dios mío Una camiseta A ver espérate que la pongo bien Una camiseta de El señor Link Mirad A ver Voy a ponerlo por aquí Madre mía que epicidad de camiseta Pues estas han sido todas las cosas que me han tocado En este Quiero la caja tan especial Cositas de Minecraft Cositas de Zelda Y luego tenemos este super collar De Sound of Anarchy Y Esta figurita de los Simpsons Tío mira mira que épico Vale espérate Vamos a hacer una especie de unboxing Bueno una vez que ya os he enseñado Lo que me han tocado en esta super caja Yo creo que ha llegado la hora de hacer Un unboxing en 2.0 Como tiene que ser No así que bueno Tengo las cosas aquí preparadas Debajo de mi cama Para enseñaroslas bien ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas venían Empaquetadas O en plásticos Y no se podía ver muy bien Ya sabéis que estoy grabando con el móvil Como siempre Así que bueno Lo primero que os vengo a enseñar Es la camiseta de Link Así que mira Lo vais a ver por ahí Ahí está el dibujo de Link Ay que guay Dios me encanta la camiseta Está muy muy chuli A ver Siguiente cosa que tenemos Que no podías haber visto muy bien Era el colgante El collar de Sons of Anarchy Ahí lo veis Ya está bien sacado De su plastiquita y todo A ver El collar es bastante amplio No sé que sea Fernando Anuncio Y tengas un cuello de piloto Formula 1 Te debería de entrar bastante bien Está muy guay Miradlo ahí de cerca Uh Vale perfecto Siguiente cosa que tenemos Que no habéis visto muy bien Es el señor Ding Dong de los Simpsons No es un superhéroe Es como una especie de tío Que tenía una tienda Que se dedicaba a arreglar los timbres Y dice si alguna vez me necesitas Toca el timbre Mira al señor Ding Dong Mira que guay Si es en plan medio mexicano Esto no es un sombrero mexicano Sino es como una campana O sea En los Simpsons era una campana Aquí parece un sombrero mexicano Pero no es un sombrero mexicano Vale Siguiente cosa que tengo por aquí Es la super gorra de Creeper Mirad que guapa que está Me la voy a poner ahí todo Oh Yeah What's up Está muy guapa la gorra del Creeper Y gorra del Creeper Viene con Creeper Mirad que guapo tío Espérate Esto tengo que abrirlo Esto va para mi instantería Pero ya ¿Sabes? Mirad que guapo el Creeper tío Mira, mira Mira Boom Desapareció Y por último Pues Esta especie de mini poster O un mini papel Como lo quieras llamar De Zelda Y Link Dándose un besito Ay Viva el amor Esto es en plan para correrlo en la pared O sea No es un poster muy grande Ya veis que mira Esta es mi mano O sea Es en plan tamaño folio Un poquito más pequeño incluso Pero bueno Aún así Es que A ver Estoy mirando la pantalla del móvil Y aquí está la cámara Me lío O sea Me lío tal cual Pero bueno Hasta aquí llevo este pequeño unboxing De esta caja Quiero aprovechar el final del vídeo Para la gente que ha llegado Porque quiero hacer un sorteo Gracias a los sillones De Quiero la caja Para que ven la redundancia Podéis participar Abajo en la descripción Tenéis un tuit Al que participareis En el sorteo Dándole retuit al propio Así que bueno Dejo el enlace Al sorteo en la descripción Y muchísima suerte a todos Gracias por haber visto este unboxing Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta otra banderita Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!